Muy pronto se estará explotando en Cosmer el buceo en cavernas, el cual es una actividad que se realiza y ha distinguido a la Riviera Maya, aseguró Javier Pizaña, representante de la Asociación Nacional de Operadores de Actividades Acuáticas en la isla, quien dijo que se han estudiado estos lugares e incluso los primeros guías de turistas han recorrido estas cuevas que se encuentran en la zona sur, cerca del Parque Chancanap, aparte del ya conocido Aerolito, que preserva una zona de cavernas para este tipo de buceo. Sí, hay aproximadamente cinco opciones, no todas son accesibles de inmediato, ya se hizo una reunión con tur operadores de Anoat y con el experto en buceo de cavernas y cuevas, ya se vio que hay posibilidades, hay que aplicarse un poquito en lo que es la infraestructura para que sea más cómodo, sin que eso implique urbanizar los alrededores del predio a visitar y sin embargo es una actividad que es más propia de la temporada de Nortes, por ejemplo, porque la gente que viene a Cozumel quiere bucear el arrecife, viene a bucear el arrecife, viene a ver la pared, viene a bucear a la deriva, entonces son las cuestiones que ellos vienen buscando. La opción de buceo en cavernas para Cozumel se ha planteado como una posibilidad para aquellos días de Norte, en los cuales no se puede salir al mar, pero está la posibilidad de ir a hacer este ejercicio. ¿En qué parte de la isla está en la zona Norte? Mira, principalmente están hacia el sur, a los alrededores de Chancanap, hay un predio más hacia el sur todavía, bueno, está el aerolito que está aquí por la futura marina, entonces hay varias opciones, no todas están desarrolladas todavía y bueno, lo que nos dice el experto es que hay muchas más oportunidades de explorar y conocer otros espacios, pero hacia el sur podríamos decir que están las principales. ¿A un futuro esto sería un hecho? Bueno, de hecho sé que en la última temporada de Norte ya un par de empresas mandaron a sus guías a conocer los lugares, porque evidentemente lo que se está buscando es que no vaya cualquier persona a hacer la actividad. El instructor principal, que es Germán Yañez, se ofreció a capacitar y entrenar a los instructores de cada tienda que ya tengan el nivel adecuado para que conozcan los accesos a estos espacios y hacerlo de una manera ordenada y segura. Con imágenes de Claudia Navarrete informó para Canal 10, Jorge Cupul.